La verdad que para nosotros, para mí, es especial. Vos viste lo que fue el estadio, era todo Zapriza y Pérez un 5%, entonces se hace más especial, más ganas de ganar, porque los conocemos todos, entonces es como que le está fallando a un familiar. Entonces nos hace especial, eso nos da más fuerza. Y el miércoles va a ser mucho más lindo ir allá y dejar afuera Zapriza, si Dios quiere. Sí, sí, la verdad que estoy muy orgulloso de haber llegado acá, lograr lo que hemos logrado hasta ahora y si Dios quiere, el futuro que viene también. Este equipo cada día se siente más grande, tanto deportivamente como como club también, entonces a uno le da el orgullo, en especial yo siento el sentido de pertenencia allá, entonces uno ya lo quiere, lo quiere ver bien al club y por eso creo que ustedes lo han reflejado cada jugada, dejamos todo. A veces podemos jugar un poquito más lindo, más feo, pero dejamos todo. No, no, la verdad que no conocía, si bien Costa Rica lo tenía más presente por el tema de que la selección le había ido bien en Brasil, entonces uno que es futbolero sabe todas esas cosas, pero bueno, como me dijeron Pérez, ahí tuve que bulear para conocer un poco más lo que era acá el cantón, la ciudad, entonces la verdad que no lo dudé y bueno, acá estamos. No, al principio la ida del cerro, que me mareaba mucho y el calor, pero como fue rápido, tuve una semana y ya empecé a jugar, entonces no le daba bola como decimos nosotros. Sin duda cuando salimos campeón en la cancha de heredia, eso fue un momento único para mí, yo ya había salido campeón, había ascendido en Argentina, pero en primera división no había salido campeón nunca, entonces un sueño cumplido para mí, para mi familia, que siempre me acompaña, entonces esa vuelta ahí va a quedar para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.